¿Cómo están? Ya estamos a mitad de mes, como les contaba mis historias de Instagram, ya saben que ya siempre normalmente estoy poniendo historias que rápido se fue el mes, se me ha ido volando y también les decía que me estaba tomando mi té, bueno no es un té, pero es mi bebida de energía me la tomo con agua calientita y es un sobrecito, miren, me encantan porque están bien prácticos, te lo llevas y... no tienes que cagar con todo el bote, entonces... ¡salud! Estoy en a gusto la panza y después de un ratito me voy al baño también me tomo en ayunas, trato de tomarme esto que a veces se me olvida la verdad, los sprays probióticos recuerden, estos son bacterias buenas, ok, para ayudarnos en estos intestinos a desechar pues todo lo malo, ok son para nuestros intestinos, recuerden que los intestinos es yo siento y se dice por ahí que pues es el segundo corazón de nuestro cuerpo, ok los intestinos son bien importantes para que tengamos energía porque pues absorben todo lo que comemos, verdad la comida es energía, así es de que la verdad es bien importante cuidar nuestros intestinos aquí tengo, mira, avena para estrella y su hermanito mamá ¿qué le pasa a mi hija? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a mi criatura? bien, bienvenidas a este su canal, así empezamos hoy un día súper intenso, súper intenso pero nada, aquí estoy, miren, así quiere que le traiga a esta muchachita, literalmente así, así como un canjuro esta es la realidad, esto es por lo que mi hija, miren, está pasando en estos momentos ella, pues, yo creo que ella siente que yo le voy a quitar ya el seno, ok ya se va a acabar la chichita y pues ella obviamente, pues no quiere ella no quiere, ella no quiere dejar esto ¿no es chiquita? que esa es su vida, esa es donde haya crecido ¿verdad? así es esto chicas y bueno, me voy a preparar mi licuado ya saben qué rica venita, le quería poner bananas y manzanitas también pero no tengo tengo que ir a la barqueta, la verdad a comprar más que nada verdura y fruta qué rico, yummy yummy aquí se va a quedar estrella mientras yo me voy a bañar y Johnny va a estar aquí con ella y también en eso ahí, pues aquí tengo esta camarita que los está vigilando ok así es de que siempre estoy al tanto de todo ¿te da estrella? entonces chicas esta faja pues sí, tiene muchos años que la agarré les digo no me cerraba nunca la volví a tratar porque decía no, no me va a quedar me la ponía aquí chicas me llegaban estas tiras aquí aquí o sea, no podía así, así de abierto estaba no me cerraba y no me lo imaginé dije, bueno, la voy a probar porque la miré ahí, pues, en donde está mi mi closet y ahí tengo, pues, unas cosas que no me quedan perdón entonces ya el proceso que me la puse la traigo puesta no manches no lo puedo creer no, no lo puedo creer es que esta es mediana esta es small esta es chica perdón, esta es chica esta no es mediana, ok? les voy a enseñar las medidas quiero que miren como me queda vean si, me sacan los gorditos un poquito de aquí arriba obviamente chicas pero el punto eso es porque esto es espalda ok? esto es mi espalda alta ok? y todavía me falta reducir mucha grasa que tengo aquí ok? miren todo esto ok? pues es mi espalda alta y por eso también estoy trabajando mi pues mi espalda, ok? también porque yo sé que yo soy de espalda ancha ok? pues todos en la familia las mujeres somos de espalda ancha miren ahí miren eso todavía tengo bracita chicas recuerden que apenas tuve una bebé mi quinto hijo, ok? eso también tomen mucho mucho eso en cuenta porque la otra vez me comentaron varias que pues que me la paso diciendo que hago ejercicio que hago ejercicio y que se me notó mucho el cambio por eso de abril, mayo pero que ya de ahí como que me miraron como que volví a subir otra vez perdón no es que haya subido chicas simplemente que cuando empiezas a cargar pesas yo les he explicado que retienes más líquidos empiezas a comer más vas a saber que es un poquito más llenita ok? pero es por el músculo por la retención de líquidos yo estoy dando pecho son muchas cosas también ok? entre más como más me hidrato porque si estoy dando pesas tengo que tomar agua ok? para hidratarme es muy importante que sepan eso ok? entonces me hidrato entonces produzco más leche si me entienden así es que no crean que es fácil pero das pecho chicas no es fácil todo lo que yo estoy haciendo no es nada fácil mamacitas ok? así es de que de verdad las que damos pecho tengan este en cuenta eso ok? no nos comparen con otras que no dan pecho que no tuvieron un bebé apenas no compárennos bueno al menos con alguien que haya tenido un bebé y que compárenme con alguien que es su quinto hijo y que hace lo mismo que yo compárenme con ese tipo de personas ok? no con una que apenas tuvo su primer su segundo bebé ok? si me van a comparar háganlo con alguien que realmente este esté en la categoría que yo estoy mamacitas ok? por favor porque ya miro comparaciones ahí y otra cosa que a mí no me gusta hacerlo yo no lo hago a mí misma no me gusta comparar mi cuerpo con nadie más más que conmigo misma es muy importante y muy saludable para mí misma tomar eso en cuenta ok chicas entonces ya bla 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 así es como estoy me voy a quitar ahorita la faja porque quiero que me miren sin la faja ok? pero el punto es de que no lo puedo creer que me quede esta faja estoy en shock ok? entonces no tengo la cinta de medir voy a utilizar esto vean hasta donde ok? y aquí estoy en la primera ok? esa es la primera segunda tercera esta es chica ok? y me voy a medir esto y esto me queda por miren esto es lo que sobra ok? ¿qué será aquí? yo diría que aquí son como unos 7 centímetros porque una regla más o menos está como así una regla de 10 centímetros perdón de 30 centímetros aquí aquí no? aquí entonces yo digo que aquí es como una cuarta parte son como 7 7 por 1 7 por 2 7 por 3 21 ok? yo digo que aquí son como 7 centímetros ok? bueno entonces nada chicas simplemente dándoles un update de mis avances y pues que se motiven también ustedes lo pueden lograr ok? de verdad chicas estoy muy contenta hago esto para motivarlas ok? para que vean que ustedes pueden también para que vean que sí o sea todo lo que estamos pasando se puede hacer las cosas ok? de verdad chicas este no comparen su cuerpo con otra persona ni comparen a otras chicas con otros cuerpos ok? entonces aquí voy a darmela van a darmelos churinos bueno mientras no me ven otra cosa está bien vean esto vean mi pancita miren como se me están marcando aquí ya ven wow chicas cuando yo me puse esto vean miraron el video como me quedaba me quedaba bueno llegó el momento de la verdad de saber cuánto está midiendo mi cintura desde que empecé a tomar perdón estos productos ok hermosas hace ya un mes ok? entonces chicas no lo he encontrado no lo he encontrado de verdad ay perdón es que estaba tomándome eso y se me fue por otra pipa pero no lo he encontrado la cinta de medir no sé chicas pero wow puedo notar también hasta en mis brazos o sea mi músculo como se me está formando mi curada bueno en fin voy a utilizar esta y también otra cosa que me tiene súper súper contenta chicas esta faja la compré hace añales no sé si se acuerdan que hace muchos años pedí una faja me llegó esta esta creo es la Anna Cherry y estaba súper era la primera vez que yo ordenaba en línea ok y no manches hace 5 años cuando Vitor nació no sé si se acuerdan de ese entonces hasta puse una foto en mi Facebook y ya me había llegado la faja pero una no me fijé en las medidas y el caso es que no me cerraba chicas esta faja no me cerraba para nada y se los voy a mostrar ok para nada me cerraba vean mi espalda vean eso ahí me encanta me encanta ya no tengo los rollitos miren y pues hoy me voy a aplicar mi línea de volumen ok voy a usar la mascarilla de no no esta la estoy usando Pérez porque tiene el cabello grueso la super nourish super super monstery monstery mas esta la usa para cabellos madurecitos verdad porque si lo tienes muy delgadito y usas esta te puede quedar pesado el cabello ok así que mucho ojo es lo que nos ponemos en el cabello chicas ok voy a usar yo la hair transformation mas esta ok y el shampoo donde esta este shampoo bueno bueno yo ya me salí de bañar como pueden ver aquí tengo a mis hijitos y ahí está Josh esperándome y acá está la estrella la voy a poner su ropita pero estoy viendo a ver que le voy a poner